Las cosas que tiene el querer atentan en mi corazón Desnuda verdad en mi pecho que va decidiendo morir por amor La huella la deja al que va, quien busca la felicidad Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad Los ojos que miran al sol, los ríos que buscan el mar En vuelo de amor la torcaza se aleja del nido y al cielo se va Morada que encuentra el dolor y el frío de la soledad Tristeza que lleva en las manos que corta las alas de la libertad La llama que enciende el amor, la duda no puede apagar No tarda la lluvia en verano, ni el viento en las barras te tiene su andar Él no te pretende dejar señales de la dirección Te marca el camino, la estrella que vive en el centro de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!